¿Quién sabe lo que eran los múltiplos de un número? Los múltiplos de un número son los números que se pueden dividir entre ese número. Por ejemplo, los múltiplos de 2 son... 4, 6, 8, 10... Todos estos números se pueden dividir entre 2. Y son infinitos. Un número tiene infinitos múltiplos. Yo. Está bien, ¿no? Es fácil. Los múltiplos de 5, ¿cuáles son? Hay un número... Hay un número raro, que es el 0. El 0 es raro, ¿no? Si no tiene múltiplo. El 0 solo tiene un múltiplo. Que es el mismo. Es raro el 0, ¿eh? 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 De argumentar en qué valen los poderes llegáis. Bueno, los múltiplos lo sabéis, ¿no? Vamos a un concepto un poco más tricky. Si A es múltiplo de B. B es divisor de A. ¿Cómo? ¿Qué? Lo normal es al revés. Lo normal es decir, no lo entiendo. Ah, vale, ya lo entiendo. Vamos a ver. 6 es múltiplo de 2, ¿no? Ah, ¿y 2 es múltiplo de 6? No. 2 es divisor de 6. Tú puedes dividir 6 entre 2, ¿no? Ah, vale, 2 entre 6, ¿no? 2 entre 6, ¿no? 2 entre 6, ¿no? ¿Cuándo un número es divisor de otro? Cuando se puede dividir, el resto da, ¿cuánto? ¿Eh? Cuando la división es exacta, el número es divisor. Ya está. Bueno, sacar múltiplo es fácil. ¿Ve cuando un número es múltiplo de otro divisor de otro? Es fácil. 7, digo, 2 es divisor de 7. Tiri, tiri, tiri. Ahora viene lo que a mí me gusta. Divisores de un número. ¿Cuáles son los divisores de 2? Esos son los múltiplos. El 1 y el 2. Y ya está. ¿Cuáles son los divisores de 3? ¿Cuáles son los divisores de 4? Vamos a hacerlo como si yo fuera un ordenador, ¿vale? ¿Cómo sabría yo cuáles son los divisores de 4? Pues empezaría a probar con todos los números hasta el 4. Haría, ¿4 se puede dividir entre 1? Pues sí. ¿4 se puede dividir entre 2? ¿4 se puede dividir entre 3? ¿4 se puede dividir entre 4? Pues los divisores de 4 son el 1, el 2 y el 4. Divisores de 6. ¡Chan, chan, chan! Está rápida tú, ¿eh? ¿Para que no está Yulema? ¿Yulema está bien o no? Tenía que ir médico hoy, ¿no? Yo me asusto ya, digo... ¿Cómo la ha hecho, Paula? ¿Cómo? Va dividiendo. ¿Se puede dividir entre 1 o sí? ¿Se puede dividir entre 2? ¿Se puede dividir entre 3? ¿Se puede dividir entre 4? ¿Entre 5? ¿Entre 6? Truco. Manuel, truco. Solo tienes que llegar hasta la mitad del número. No, pero cuando llega el 3, que es la mitad, ya no tienes que seguir probando. Porque ya se multiplica por 2. Menos de 2 no se puede multiplicar para que sea exacto. Solo tienes que llegar hasta la mitad. Y siempre son divisores del número, el 1 y el mismo número. Siempre. Un número siempre se puede dividir entre 1. 1 es el divisor universal. Y el mismo número también. El resto va de 0, ¿no? ¿Eh, Aymán? ¿Estás aquí o no? Divisores de 7. Divisores de 8. 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1. ¿Tú lo ves, Manuel? Pero aún es. Chiquitín. Porque ya cuando llega la mitad del 4, entonces no siguen la dividendo. Ahí está. Para hacerlo rápido. Pero tú lo ves rápido, ¿no? Es que tiene que hacer 10. Divisores de 10. 1, 2, 4, 3, 1, 1, 1. Divisores de 10. Deja, Manuel, deja, Manuel. Venga. 1, 2, 5, bien. Divisores de 20. El 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. ¡Hala! ¿Habrá alguna manera mejor de hacer esto? A ver, dime tú, Raúl. ¿Cómo? ¿Y factorizando? ¿Y qué hace cuando lo factoriza? O poner el 20, por ejemplo, hace una raya de abajo. Sí, factoriza el 20. Yo de esta manera no la sé. Factoriza el 20. Bien. ¿Y ahora qué hago yo con eso? Hay una manera que es... Atención, ¿eh? Cojo el 1 y el 20, que siempre lo tengo que coger. Y ahora, cuando cojo el primero, que es el 2. 20 entre 2, ¿cuánto es? 10. Pues 10 también me vale. O sea, que el 2 está emparejado con el 10. El 3 no vale. El 4 es el siguiente. 4 más 5. Y el 4 más emparejado con el 5. ¿Cómo que no? 20 entre 4 es el 5. Es más fácil, ¿no? O sea, y cogiendo cada número, el que dé al dividir. El del 2, el 10. El 4, el 5. Es que para números más grandes, como este... ¿Qué hago con el 75, por ejemplo? ¿Cómo? Divisor de 75. 1,75. Lo que mido yo. ¿Qué más? El 2 no. El 3. El 3, sí. El 3, ¿con cuál iría? 5. Con el 25. 5. Divide, no, 25. Divide. Divide el 75 entre 3 y la 25. Luego, para mí lo ha dicho el 5. El 5, 75. El 15. El 6, no. El 7, no. El 8, no. El 9, no. El 10, no. Pero va a servir. No se puede vender más chicos más grandes, ¿no? Sí, pero como lo he hecho por pareja. Luego lo ordena, ahí quiere. Es que no sé si enseñaros la otra manera. Es que creo que va a ser muy difícil para ustedes. No. Es que creo que va a ser muy difícil para ustedes. Enseña, enseña. Lo que ha dicho el aguante, yo creía que lo sabía, pero iba bien encaminado. Vamos a factorizar 75. 75 entre 3 es 25, entre 25 es 5, entre 5 es 5, entre 1. 75 es 3 por 5 al cuadrado, ¿vale? Y ahora vienen los zulos. Atención, ¿eh? Pongo 3 elevado a 0 y 3 elevado a 1. Lo voy a poner aquí. ¿Cómo? De que 3 es un factor. ¿El qué? ¿El qué? Porque 3 es un factor. Y ahora aquí pongo el 5. Empezando 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, y 5 elevado a 2. A ver, tú coges de todos los factores que haya, del 0 hasta donde llegue. De aquí. Ahora, nos vamos a hacer 3 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. Y 5 elevado a 0 es 1. Entonces esto me quedaría. 1 por 1, 1. 1 por 5, 5. 1 por 5 al cuadrado, 25. Y de aquí me sale. 3 por 1, 3. 3 por 5, 15. Y 3 por 25, 75. Aquí tengo todos los divisores. La tabla. Solo tienes que hacer la tabla. Es que esta no tienes que probar, no tienes que dividir. Simplemente factorizar y ver hasta donde llega. A más mala leche, venga. A mí es que me gustan las maneras raras. Pues yo soy informático y voy a ser graduado. Si me dejáis este año. Si me dejáis estudiar. Fijaros, pensadlo bien. Te van a de estudiar. Quiero que me dejen estudiar. Es que si no tengo que hacer 2 años, 2 asignaturas. O 20, 20 asignaturas. Con esto tengo que hacer 6 nada más. 6 nada más. No, pero eso después. Quiero hacer un máster, pero el máster después es para... Ah, que como a mí no va a decir eso todo. Sí, hombre, claro. Y con 70. Yo voy a seguir, si me dejáis, voy a seguir hasta los 70. Gracias, gracias. Ella y este lo tienen por Facebook. ¿Lo hago ya con otro número o no? ¿Te sale? Mañana ya tendrás algo que hacer, ¿no, Reni? Mañana te traes los libros. Y el papelito ese que te he dado... Sí, escribes aquí las asignaturas que tengas mañana y aquí lo que tienes que hacer de cada una. Y vemos cómo organizarlo. El 40. Voy a factorizar 40 de este modo, ¿vale? ¿Borro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El 40 es... Es 2 elevado a 3 por 5. O sea, que tendría que hacer una tabla donde pusiera 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. Y luego aquí en la fila pongo 5 elevado a 0 y 5 elevado a 1, que es a donde llega. Y en esta tabla me salen todos los divisores. Que lo bueno que tiene esta manera, Manu, es que computacionalmente tardas menos. Para los otros tienes que probar con todos los números. Y para esto no, va a tiro S. Sabes las cuentas que tienes que hacer. Esto es 1. Voy a quitar el 5 elevado a 0 y voy a poner 1, ¿vale? 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 11, 8. Bueno, y aquí también voy a poner lo que da. Esto da 2. Momento, momento. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. 5 por 8, 40.